Tra-ca-ta, tra-ca-bum, tra-ca-ta y mmm, tra-caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y bro, sal y bro Sal y perra, sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace pan-pan-pan-pan Mamá, mamita, que está tan rica Se pega los dientes como abuelita Mamá, y te que está tan rica Se pega los dientes como abuelita La mamadela, 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 mamadela La mamadela, 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 mamadela ¡Suscríbete! 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 ni betoven tengo una nota no la toca ni betoven tengo una nota no la toca ni betoven cuando estoy arrollatado los ojitos se me ponen tengo una nota no la to' que me la estoy aquí yo voy a dar te voto cuando te choco mami la hacemos en mi carro voy a hacer de toda la penia pero ninguna como la primera en la piscina que suerte que soy yo el que puede comerte que hice para merecerte que como se menea si a la disco bailar una diva viva chiquera como se menea 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 que como se menea sígueme bailando que a ti nadie te iguala tú estás buena pero eres mala y tú sabes como soy medio que de su corazón apagó el sensor te ofrecí un trago y no lo pensó solo acabo lo que empezó y yo quiero ver más allá de tu ropa interior entonces báilame lento que yo quiero sentir tu cuerpo ya que es el que está yo te tengo bien aprovechemos el momento báilame no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.